hola chicos hoy les traigo este nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar analizando lo que podría tratar el capítulo 14 sentí bubler que ayer se reveló el título y bueno pues creemos que en este capítulo obviamente va a haber un sentir monstruo del akumatizado bubler o burbujeo y es porque como ya shadow mod se la identidad de nino entonces quiere como utilizarlo para ponerle una trampa a minimo a ladybug entonces va a quedar el sentí monstruo bubler entonces ladybug y catnoir pelan contra él y mucho y entonces él quiere él está detrás de alia y quiere saber si alias sabe la identidad de ladybug entonces pues por eso va a crear el sentí bubler para que mínimo ella les ayude a ladybug y catnoir y pueda obtener ese miraculous obtener más información sobre ladybug bueno creo que esa es mi especulación no siendo más yo me despido y ahorita les reconozco más vídeos de los nuevos nombres de capítulos que han salido bueno chao